Baby, hoy la nota del espectro Yo sabía que esto pasaría ¿Por qué tú me bailas así? Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En novitas y nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo deja para luego La nota allí se feste y estoy sintiéndola Mirándole la labia convenciéndola Me cuenta su deseo, voy conociéndola Le gusta un bellaqueo Está muy durita rompiéndola Todo el mundo mirándola Estoy bajo los espectros de la nota y sigo castigándola Quiero la copy completa El booty grande con la teta La nota me tiene directo Y a ella la puso coqueta Pa' mí que sin ropa tú te ves mejor Convía foto pa' escogerte la ropa interior Si lo dejas para luego pierde Ya dame la vele que quiero comerte Con la champaña también de lo vele Para convencerte Yo qué tengo que hacer Dime si conmigo te veo Si no va a hacer nada Por no perder el tiempo Si como tú bailas lo haces No esperes mamá Hay que ver todo adentro Baby, hoy sí Que me puse yo pa' ti Por qué hagas así Pretty Y fue que tú me bailaste a mí Moviéndote Tu el pin de espalda Te vi el distingue El sol y sí Frequito me puso a verte así El átrico se puso el encuentro entre tú y yo Olvídase el correto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil Yo te llevo a letra así Nos queda Casi Pa' que cierren esta aquí Ya estamos Por mí ¿Qué es lo que hacemos aquí? Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rico te tienes que sentir En un ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que si no acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Y si vienes otro día para luego Baby, yo no estoy malo y tú no quieres amarrarte Los sentimientos no se comparten Tú y yo en una esquina, shorty Si te di duro, sorry Es que ese booty vibra, baby Más que uno, 40 Ven, pégate A la pared Pa' darte Si acabo y quiero otro, baby, no voy a negarte Te quiero memorizarme tus mejores partes Por eso yo te gané Ven, pégate A la pared Pa' darte Y ya empezando a despedirnos, ¿cómo será? Será del juego si ella misma pasará Siento que son compatibles a nuestros signos, nena Se nota que pa' lo más lindo eres buena Hija de luz Si perdí a ti más y le desnuda Dime si va a ser que se cumpla La que pruebe una va a pedir segura Y esta miranda Y tampoco no se ve Hay poca luz Hay poca luz Mi mente Pensando Con ganas de saber cómo es lo que te ves tú Si supieras lo que este efecto me provocase Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón Tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rico te tienes que sentir Enojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acabe el tiempo bro Ya te tienes que decidir Si vienes solo deja para luego This is the remix Ya no mames 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 Pina Record Ya no mames Que tiene tu mirada que no te sobre Todo comenzó algo casual como momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no es tan sólo su físico Y cuando vuelvo a verte, otra vez tenerte Pero esta vez no me sueltes, que el momento no dure pa' siempre Cuando se lo maté, él como yo no te parte Dime si lo hacemos otra vez Mírame a los ojos cuando yo te lo esté haciendo Mami, tú me estás enloqueciendo, tú bella que reenciendo Es salvaje pero me defiendo Hay tiempo de más pa' conocernos, así que bésame Pero esta vez si llama mientras te lo hago, contéstale Tú bien sabes que pa' ti siempre estaré Y que pa' tu fresquería yo me préstaré Llego y se quita la ropa